¿Qué balance haces de lo que acabamos de ver, del comportamiento de los partidos? Y si podemos ya sacar algunas lecciones del comportamiento del electorado. Yo creo que la elección deja un mal sabor de boca. Creo que vimos a lo largo de los meses previos un gastadero de dinero, ¿no? Tinacos por todos lados, la tinacocracia a más no poder en los cuatro estados. Se habla de casi 25 mil millones de pesos que entre dinero público y privado fue lo que nos costaron Veracruz, Nayarit, Coahuila y Estado de México solamente para saber quién gobierna. Es un absurdo porque es la misma cantidad de recursos que nos estamos gastando en el país para este año en ciencia y tecnología, Leonardo. Entonces, por donde quiera que se le vea es mal dinero, poco eficientemente gastado y además de todo ahí es a donde se siembra la corrupción e impunidad que hay porque cada peso que está ahí invertido por parte de un privado seguramente lo que está buscando es un contrato de vuelta de obra pública y servicios públicos o peor aún, una relación con el crimen organizado pues que hoy abunda en muchas entidades de la República. Señalamientos, denuncias antes del día de la elección y la FEPADE no actuó respecto a eso. ¿Cómo quieres que el cielo no sea el límite para los partidos políticos en cuanto a hechos ilícitos electorales? Pues ven que la autoridad no castiga, ven que no hay un efecto disuasivo. Dicen, pues vámonos con todo y a final de cuentas todo termina judicializándose. Y pareciera que la FEPADE, el INE, el tribunal, vamos a ver el nuevo tribunal cómo se desempeña ahora en su primer reto, pero pareciera que estas van a ser las condiciones y estas van a ser las reglas con las que vamos a llegar al 2018. ¿No te desanima después del 4 de junio, no? Dices, no, yo mejor me regreso a Guerrero o me voy a la academia o a ver qué hago, pero no le sigo ahí donde vas. No, no, Enrique, mira, primero que nada yo creo que el árbitro pues es el que va a estar, pero va a seguir teniendo el silbato y va a seguir teniendo la oportunidad de silbar a tiempo y de expulsar a algún actor. El tema es que no lo ha hecho. Entonces, ¿qué creo que tiene que estar instalado para los próximos 12 meses? Es decir, no quedarnos ahorita en pausa y dejar hasta que vuelva a venir el proceso electoral. El proceso electoral del 2018 está instalado en la percepción de la gente. Todo el mundo ya está hablando de quién va a ser el próximo presidente de la República y es, digamos, un preámbulo muy oportuno para que este árbitro, especialmente estoy hablando de la FEPADE, lo tengamos claramente revisado, analizado y decir oye, si estás viendo tinacos que están siendo entregados, levanta la tarjeta y si estás viendo que hay repetición, expulsala al jugador. Entonces, creo que eso es posible. Las normas te lo permiten. Lo que pasa es que hemos tenido una autoridad pues que como no le hemos exigido ese tipo de acciones y le tiene miedo, esa es mi impresión, a los partidos políticos de las reacciones que puedan tener, pues no. Lo que hoy estamos viendo en la parte electoral es lo que tenemos en el país. Tenemos una terrible impunidad que hoy le está causando daño a México. La corrupción, el problema de violencia, en fin, ¿cuántos problemas podemos mencionar? Pues tienen que ver con lo que no tenemos un Estado de Derecho que se cumpla. Empecemos por el proceso electoral, exijámoslo, creo que es lo que tenemos que exigir los que aspiramos a que en este proceso electoral podamos tener incidencia y participar para que el Estado de Derecho arranque desde el mismo momento en el que queremos elegir a la nueva autoridad. Los independientes fueron figuras, pues no, ni siquiera quería decir deslucidas, prácticamente inexistentes en este último proceso. En el mar, bueno, se están desinflando los independientes, tuvimos malos candidatos independientes, ¿por qué? Con respecto a la elección del año pasado, ¿no? Y esa expectativa que causaron. Especialmente en el 2015, ¿no? 15. Ahora prácticamente ni siquiera hablamos de ellos. Yo creo que cada campaña tiene su propio contexto, cada candidato o candidata tiene otros competidores. Yo no vería, digamos, el tema de se inflan o se desinflan. Creo que la elección que acaba de terminar el pasado domingo no tuvo buenos resultados para los independientes, lo que no preconfigura que los independientes vayan a tener malos o buenos resultados en el 2018. Creo que tendrá mucho que ver con el perfil del candidato, con cómo se haga campaña, con cómo se hacen los señalamientos frente a la ciudadanía de lo que están haciendo los partidos políticos, pero la alternativa que esté aterrizando un candidato independiente. Yo te diría, hay tres áreas de oportunidad para los candidatos independientes. El candidato independiente tiene que hacer una campaña fresca, es decir, con juventud. Porque si hablamos, digamos, del electorado hacia el próximo 2018, 25 millones de votantes van a tener entre 18 y 25 años. Es un mundo. Entonces, tener una presencia joven, fresca, con planteamientos innovadores va a ser indispensable. No solamente para el independiente, sino para cualquier candidato. Pero hay una gran área de oportunidad. Segundo, el uso de tecnología. No tengo todavía el análisis de cómo fue utilizada la tecnología, pero es lo que te permite tener una competitividad alternativa. Tú lo que tienes capacidad es de generar mecanismos distintos a los que tradicionalmente utilizan los partidos políticos, que son de maquinaria, de penetración, de gran gasto de dinero, como hemos dicho. La tecnología te permite no solamente ahorrar, sino tener otro tipo de penetración. Alternativa, pero insuficiente, ¿no? Yo creo que no. Todo depende de cómo lo utilices. Y ahí, pues, los datos y lo que te permiten es saber que en el electorado y la capacidad de movilización, desde Nigeria hasta un país como México, es perfectamente posible utilizar la tecnología como una fuente alternativa. ¿Y qué te diría que le faltó a las campañas, desde mi punto de vista, a todas las que yo pude ver, pues, inspiración? El tema de inspirar es la fuente primaria de un proceso electoral. Y creo que estas elecciones no lo tuvieron. De que el perfil del hombre o la mujer que esté compitiendo, pues, también vale mucho. No es un tema de maquinaria. Yo creo que el tema del electoral lo que exige es gente que conecte, que conecte empáticamente y también que conecte en el tipo de plan de gobierno. Yo no lo vi en el proceso electoral que acaba de pasar. Pero realmente la regla es que el candidato independiente fracasa. ¿No lo ves así? Es que yo no compro esa regla porque precisamente tienes, primero, poca evidencia empírica. Estamos utilizando dos procesos electorales y yo siempre soy cauteloso en ese sentido. Creo que lo que se puede retomar es que hay la posibilidad de presentar una alternativa distinta. Hay un nuevo vehículo, es la candidatura independiente. Dependerá de qué tanto cautive e inspire ese candidato, su forma de presentarse, plantear. No solamente su personalidad, sus antecedentes, sino su visión, su plan, su propuesta. Eso creo que en el 2018 va a ser fundamental. Retomando por lo menos la campaña de Kumamoto o la campaña que utilizó el gobernador de Nuevo León, pues te da aspectos interesantes en cuanto al uso de tecnología, en cuanto a la forma en la que la velocidad de la información o la generación de valor agregado a través de las redes te permite otro tipo de contextos que logran ser exitosos y que en el mundo también te están dando ese tipo de referentes. Gente, no veo en el 2018 un escenario donde los partidos vayan a traer nada nuevo a la mesa. Creo que lo que los partidos nos enseñaron es lo que vimos en la elección pasada. Billete, compra de votos, clientelas. El tema de las clientelas es terrible. Y si queremos apostarle a un país que en los próximos 30 años evolucione, pues tenemos que ver que ahí la marca de la casa de los partidos es la que nos tiene rezagados. Mira, yo creo que hoy los partidos políticos están en una condición, digamos, de que los necesitamos mandar a rehabilitación. Me parece que... A terapia intensiva. A terapia intensiva. Y lo plantearía más bien en el tema de rehabilitación porque yo los veo como adictos a una droga que para ellos es el dinero. El presupuesto. La cantidad de billete que necesitan para funcionar, los intereses establecidos de antemano que pagamos los contribuyentes y que a final de cuentas terminan entronizando dinámicas mucho más pervertidas en favor de unos cuantos que en favor de todos, pues me parece que hay que mandarlos a rehabilitación. Por eso creo que la ruta independiente te ofrece esa oportunidad. Nosotros buscamos 300 diputados federales independientes. Todos independientes. 64 senadores independientes que nos permitan tener una movilización que llegue también al legislativo. Y bueno, pues vamos avanzando en eso. Y veo con, digamos, realmente con orgullo, con felicidad, pues que de repente tú llegas a los estados, la gente levanta la mano. Obviamente hay que revisar, hay que ver cuáles son los antecedentes, todo lo que tiene que hacer la sociedad. Pero me parece que ahí está instalado. De tal manera que creo que el movimiento independiente se va a convertir en una verdadera alternativa que va a ganar en el 2018. Pero eso también va a costar. Bueno, pero va a costar mucho menos. Nos estamos gastando solamente para ver quién gobierna. Y peor aún, para que llegue a retroalimentar el ciclo de corrupción e impunidad, que es lo que yo creo, hay que ganarle con un dígito de eso. Obviamente hacerlo con transparencia. Digamos, pensar que la mercadotecnia política puede sustituir el liderazgo me parece que ha sido el grave error que hemos tenido en los pasados 12 años. Pero hay un 20%, es decir, 25 millones de mexicanos, que sienten que ellos no solamente pueden vencer ese sistema, sino sienten que es su obligación hacer lo que evolucione. Hay que salir a buscarlos, hay que salir a interconectarlos. ¿Y el financiamiento? ¿Cómo hacer una campaña desde la independencia si no tienes financiamiento, es decir, el que otorga en línea a los partidos? Primero que nada, subraya lo que dices tú. La cancha no es pareja y eso la gente lo tiene que saber. Algunos datos, ¿no? Para ser un partido político te piden 0.2% de las firmas del padrón total del país. Para ser independiente te piden 1%, es decir, casi un millón de firmas, que es una brutalidad. Te piden que sean cuatro meses en lugar de que sean un año, que es lo que dan los partidos. Entonces, primero que nada, la ley está totalmente dispareja, no hay suelo parejo y eso es lo que el monopolio de los partidos sabe perfectamente que quiere cuidar su terruño. Lo que tenemos que cambiar es el eje de dónde están las aportaciones. En vez de los grandes consorcios, los grandes recursos que inundan a la democracia, así lo planteaba él, pues hay que pedirle a la ciudadanía que apoye con un dólar, 20 pesos, en efecto. Y hay que hacer un tema, digamos, de recaudación que permita que cada persona se convierta pues una vía de apoyo, no solamente financiero, sino de apoyo en total. Se convierte en una suerte de socio del proyecto. Obviamente sigue siendo útil el decir, pues no vas a tener tal programa si no votas por mí, no vas a tener este beneficio si no votas por mí. Eso sigue imperando. ¿Cómo construimos un ejército que diga en 2018 México cumplió 18 años y se volvió verdaderamente ciudadano y está participando y está criticando esto? Yo creo que ahí es donde está todavía un área de necesidad que tenemos que construir. Hay algunas batallas jurídicas que hay que dar. Este tema de la fotocopia que está instalada y que el Instituto Nacional Electoral ha generado como mecanismo para garantizar las firmas, pues me parece que puede evolucionar. Hay que pedir que haya una aplicación para esto. Es perfectamente una fotografía en la cual tú tengas una aplicación validada por el Instituto Nacional Electoral que tenga códigos, digamos, de cuidado y de protección. Pues me parece que es, si eso lo tenemos para que los ciudadanos paguen impuestos, pues hay que tenerlo también para que la gente pueda participar. Pero no hay que modificar la ley para eso. No, esa es parte, digamos, de lo que el Instituto Nacional Electoral tiene en sus facultades. Buscaré ser lo suficientemente atractivo en cuanto a la propuesta, en cuanto al planteamiento, en cuanto a los antecedentes que yo represento para que la gente me dé su firma. Si decide apoyar a otro, encantado. Yo en este momento creo que lo importante es un movimiento fuerte, un movimiento que penetre. Y es una gran área de oportunidad nuevamente, porque entre octubre y enero, pues lo que tienes es la posibilidad de que haya varios aspirantes independientes que estén movilizando, que estén hablando, que estén compartiendo esta discusión y que estén, digamos, proponiendo cómo resolver cosas. Eso me parece que es un esfuerzo ciudadano por sí mismo importante que llevado a la política, pues le puede tener mucho más atractivo a la gente. Y si hay uno que jala más que tú, ¿tú darías un paso atrás? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Me parece que hay que tener, para que este discurso sea creíble y sea consecuente, yo creo en la visión del movimiento. Y el movimiento tiene que tener parámetros básicos. Poco gasto o un gasto radicalmente menor al que tengan los partidos políticos. Una visualización de los cambios que tiene que haber, por ejemplo, en materia electoral, en el planteamiento de justicia, riqueza y armonía, que por lo menos yo he puesto sobre la mesa. Hay que ver cómo convergemos, los temas de derechos humanos, todas las cosas que tienen que avanzar en el país, me parece que están sobre la mesa y que hoy pueden permitir una convergencia de independientes. Yo estaré gustoso, obviamente, abierto a eso. ¿Quieres ser el Macron mexicano? Mira, a mí me interesaría ser el jaguar mexicano, así es como me gusta. Yo creo que hay varias cosas en la referencia con Francia. Hay un malestar en Francia que se manifestó en los votos por un independiente. Yo creo que hay condiciones similares en el caso mexicano para que un independiente pueda ganar. Y lo veo en el 2018 como una verdadera oportunidad de generarle alternativa a los votantes. Primero. Segundo, yo creo que el debate en este momento no es exclusivamente entre derecha o izquierda. Creo que es un debate un poco ocioso. Yo creo que es contra el sistema, los que están con el sistema y los que estemos contra el sistema. Porque cuando estamos hablando del sistema de partidos, pues ahí estamos claramente criticando a las alternativas de izquierda, partidista, PRD y Morena. Y también estoy poniendo al Partido Acción Nacional y al PRI, donde los veo en un claro frente. Yo creo que es ellos que están en el sistema y los que estemos en contra. Pues yo coincido con el tema. ¿En cuánto tiempo va a estar Armando en la lista de la mafia? Porque ahí no gustan mucho los contendientes, ¿eh? No gustan mucho los... Por eso me anticipo y los pongo yo a todos en la misma palestra. Yo digo, ¿para qué andar discutiendo que si la mafia o no? Esa es una discusión que lleva 18 años de estar en el país. Hay que rebasarla. La verdad es... Perdón que lo diga con... Hoy, como acabamos de ver recientemente, unos son bendecidos y luego salen de la mafia, aunque formaron parte de ella muchos años. Esa discusión ya le da hueva al país. Pensaba no decirlo en televisión, pero lo digo con toda... O sea, esa discusión que tiene aspectos... A ver, yo hice campaña con Andrés Manuel en el 2006. Hice campaña por Andrés Manuel, hice campaña con Andrés Manuel en el 2012. Hoy es una propuesta del pasado porque su proyecto se hizo antes de WhatsApp, antes de las redes sociales. No está planteando un tema horizontal. Piensa en un liderazgo fuerte, unívoco. Bueno, pues eso ya es del pasado. ¿Para qué caer en esa discusión? Esa es parte de la mafia. Sí, 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 órale, listo, lo que sigue. Entonces, yo creo que más bien es así. En vez de estar inflamando, como ocurre y ha ocurrido, una propuesta que ya hoy no le da viabilidad de futuro al país. Es mi planteamiento. Y ahí creo que va a haber una alternativa que, además de todo, con más alegría le va a ganar a los que estén planteando el horizonte del pasado. ¡Gracias!